No es tan fácil pasar por lo que ahora vivimos No es tan fácil andar cuando es ciego el camino Solo queda luchar y hacer frente al destino Para así derrotar a este cruel asesino Qué dolor que me da ver que tanto inocente Sin pensarlo se va, no me cabe en la mente Lo más triste es que no, pudo agradecerse Ni rendirle el honor que muy bien lo merece No te rindas Perú, nunca lo hiciste No te rindas Perú, aunque estés triste No te rindas Perú, siempre luchaste No te rindas Perú, siempre ganaste Solo pido al Señor que esto pronto termine Y que con su piedad El camino ilumine Nunca es tarde mi Dios Pa' tender tu mensaje Que esta vez tú nos das Por muy triste pasaje Hay mucho por hacer Mejorar como humano Olvidar el rencor Ser mejores hermanos Compartir, compartir, ayudar Ser más humildes Y saber perdonar Cuando ellos te dicen No te rindas Perú, nunca lo hiciste No te rindas Perú, aunque estés triste No te rindas Perú, siempre luchaste No te rindas Perú, siempre ganaste No olvidemos jamás a esos héroes que dieron Una lucha frontal, cual batalla perdieron Ellos perdurarán Indelebles al tiempo Pues su amor por su mal Venció a los contratiempos Recordemos que ya vencimos con valor Situaciones muy tristes Y esta vez no será La nega decepción El Perú no se rinde Vamos fuerza Perú, con todo a salir De este duro momento Vamos a demostrar A este virus mortal Somos unos guerreros No te rindas Perú, nunca lo hiciste No te rindas Perú, aunque estés triste No te rindas Perú, siempre luchaste No es tan fácil pasar Por lo que ahora vivimos No es tan fácil andar Cuando es ciego el camino Solo queda luchar Y hacer frente al destino Para así derrotar A este cruel asesino Que dolor que me da Ver que tanto inocente Sin pensarlo se va No me cabe en la mente Lo más triste es que no Pudo agradecerse Ni rendirle el honor Que muy bien lo merece No te rindas Perú, nunca lo hiciste No te rindas Perú, aunque estés triste No te rindas Perú, siempre luchaste No te rindas Perú, siempre ganaste Solo pido al Señor Que esto pronto termine Y que con su piedad El camino ilumine No te rindas Perú, siempre ganaste Nunca es tarde, mi Dios Pa' tender tu mensaje Que esta vez Tú nos das Con muy triste pasaje Hay mucho por hacer Mejorar como humano Olvidar el rencor Ser mejores hermanos Compartir, compartir, ayudar Ser más humildes Y saber perdonar Cuando ellos te tienden No te rindas Perú, nunca lo hiciste No te rindas Perú, aunque estés triste No te rindas Perú, siempre luchaste No te rindas Perú, siempre ganaste No olvidemos jamás A esos héroes que dieron Una lucha frontal Cual batalla perdieron Ellos perdurarán Indelebles al tiempo Pues su amor por su mal Venció a los contratiempos